el rey de los cocodrilos lupillo ribera estaría pensando en quitarse el tatuaje de belinda será que lo hará o no lo hará te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito famous close up amigos el toro del corrido fue marcado nada más y nada menos por su ganadera principal la ganadera de todo méxico belinda a quien no ha marcado belinda al pobre lupillo ribera hace algún tiempo lo dejaron vestido y alborotado y es que este hombre estaba muerto loco por la princesa del pop mexicano nuestra queridísima beli sin embargo pues al pobre lupillo le jugaron sueco y él se quedó con la cara de belinda plasmada en un brazo que dirían las nuevas parejas de lupillo ribera acerca de esto porque realmente a mí no me gustaría que un hombre pues con el que yo esté saliendo tuviera la cara de miel ahorita lupillo ribera está bastante enamoradito de una mujer que es idéntica pero idéntica a Shakira y uno de los comentarios que nos hizo lupillo ribera hace algunos meses es que él se iba a remover únicamente el tatuaje cuando una mujer se lo pidiera será que su nueva novia ya se lo pidió porque lupillo ribera no se está diciendo pues que se está encargando de quitarse el tatuaje porque alguien le va a dar una gran lana escuchen directamente lo que dijo lupilla ribera acerca de esto ya mero mero ya andamos trabajando ahí ahora resulta que me van a pagar por quitarme los y pues va a estar interesante lupillo ribera pues tiene varios tatuajes él acá habla en plural será que también se removerá el tatuaje de su hermana jenny ribera únicamente quitará la cara de belinda porque definitivamente lo que no fue en el pasado no será en el futuro belinda y lupillo ribera definitivamente pues si estuvieron bastante involucrados sin embargo esta relación nunca se llegó a confirmar pero si se llegó a hablar de matrimonio por parte del mismísimo ricardo montaner sin embargo más adelante pues belinda se encontraría cristian nodal y pues le dejaría el corazón roto al toro del corrido pero actualmente el toro del corrido si está con alguien y esto es lo que nos dice lupillo ribera acerca de si va o no va a una relación seria con su nueva novia estamos disfrutando del amor estamos en espera de ver qué sucede entre los dos de si nos llevamos bien de si se puede o no puede haber futuro estamos en espera y disfrutando esto fue lo que dijo lupillo ribera en un programa que se llama ven a la alegría una revista matutina pero lupillo ribera últimamente ha estado bastante metido en el foco del espectáculo porque pues también se le ha ido un poco la lengua en contra de algunos conductores y sumado a esto pues estuvo bastante fuerte el rumor de que el pillo ribera pues presuntamente estaba encargando un nuevo bebé con su nueva novia pero más adelante el mismísimo toro del corrido fue quien desmintió todo esto incluso dijo que se había hecho la vasectomía y pues que era prácticamente imposible tener un bebé ya que lo suyo no era reversible sin embargo pues lupillo ribera sí tiene varios hijos en los que en los cuales tuvo con su anterior matrimonio con mayeli pero lamentablemente esta relación terminó en una ruptura completamente problemática al punto de que acabó hasta con demandas y todos y hasta el día de hoy pues muchas cosas que ocurrieron dentro de este matrimonio siguen saliendo a la luz y se vuelven cada día más polémicas incluso dejarían muy mal parado a lupillo ribera diciendo que este hombre pues en múltiples ocasiones arremetía física y psicológicamente de imagen qué opinan ustedes acerca de todo esto ustedes creen que lupillo ribera fuera capaz de hacer una cosa tan semejante como arremeter en contra de una mujer él siempre se ha mantenido pues con una postura muy caballerosa ante los medios de comunicación e incluso hasta cuando tuvo la relación con belinda él no emitió ningún comentario solamente hace algunos chistecitos de que belinda era bastante tóxica los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de famous clowns y